Michael Fassbender, Heidelberg, 2 de abril de 1977, es un actor irlandés nacido en Alemania. Fue nominado a los premios Oscar y a los Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su actuación en la película 12 años de esclavitud, 2013. También ha participado en películas de éxito comercial como 300, 2007, Inglourious Bastels, 2009, X-Men, Primera Generación, 2011, Prometheus, 2012, y X-Men, Días del Futuro Pasado, 2014. Michael Fassbender es hijo de una nori irlandesa, sobrina nieta de Mitchell Coyins, y de un alemán. Nació en Alemania Occidental, pero en su niñez se trasladó a Irlanda, país en el que su familia regentó un restaurante. Estudió en el prestigioso central School of Speech and Drama, y comenzó su carrera como actor en la televisión con la premiada miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial Band of Brothers, cuyos productores ejecutivos fueron Steven Spielberg y Tom Hanks. Su primer largometraje cinematográfico fue la épica histórica 300, 2006, película de Zack Snyder en la que interpretaba a Stelios. Un año después trabajó con el francés François Sozón en Ángel, 2007, comillas. Un año después trabajó con el francés François Sozón en Ángel, 2007, comillas.